hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweetcracks en esta ocasión te voy a enseñar a poner los vídeos de tick tock en reversa para aquellos vídeos que te piden que los pongas en reversa para checar este de qué trata o descubrir su contenido bueno sin más nos vamos al tutorial nos vamos a ir a tick tock lo abrimos buscamos algún vídeo en específico que esté por aquí por ejemplo que tú quieras descargar y lo que tienes que hacer es darle en compartir o darle presión mantener presionada la pantalla y ponerle en guardar vídeo guardamos el vídeo ya que está guardado el vídeo este le volvemos a pasar por el copyright nos vamos a ir a la flechita de más ahí en la flechita de más vamos a ponerle encargar para buscar el vídeo que estamos buscando en este momento que sería este vídeo que acabamos de descargar le ponemos en siguiente volvemos a pausar el vídeo y ya que esté aquí le vamos a dar nuevamente en siguiente ok aquí está el vídeo de aquí nos vamos a ir nos vamos a ir a efectos en la parte de aquí abajo efectos y nos vamos a ir en la barra que se desplaza de aquí abajo de la parte de hasta abajo le vamos a dar hasta la derecha y le vamos a poner en tiempo en tiempo le vamos a poner en rep en invertir aquí en invertir ok y ya se nos invierte de esta forma el vídeo se convierte o se pone al revés amigos exactamente eso es todo lo que tenemos que hacer y el vídeo lo podemos ver en reversa pues esa sería la forma de que tú puedas ver un vídeo en reversa y sin más por el momento me despido recuerda y yo soy sweet nos vemos para la próxima bye